Y ahora, ahora entra en el plató de aquelarre a alguien que sabe más de pedales que un adolescente cuando se va a sus padres de casa un fin de semana. El mito de la bici, Pello Ruiz Cabestani. Bueno, bueno, bueno. ¿Aquí donde Romana? El mito de... Sí, por favor, el mito de la bici o el mito de la moda, ¿no? Pues. Bueno, ¿cómo que pues? Porque vas como un pincelito. Estoy manchado aquí, una manchita tengo ya. ¿Solo estoy viendo yo? ¿De verdad? Bueno, pero vamos, la camisa ahí con las bicis... ¿De qué es? ¿De qué tela es el pantalón? Porque es maravilloso. Esto, micro... No pienses eso. Micro... Pana. Micropana. Micropana. Me encanta. Tú como tienes mente retorcida, estabas vendiendo micro otra cosa. No, por supuesto que no. Solo voy a estar pensando en eso. Pero claro, también de tanto bici será micro, ¿no? Micro es esto. El micro es esto, sí. Olvídate. La bici alguno sí que tiene micro. Pero te quiero decir que también de tanto roce con el sillín, eso será... horrible. ¿O no? El roce hace el cariño. Ya sabes. ¿Cómo? El roce hace el cariño, dice. Sí, hay cariño entre la escroto y el sillín. El roce se llega así. Que cuenta como pétin, ¿no? No sé si empezar fuerte, pero yo te voy a decir una cosa. Yo he tenido un problema en la bici. ¿Ah, sí? Sí, porque tengo un escroto muy grande. ¿El escroto muy grande? Sí. Entonces, para el día... Espérate que piense qué es el escroto. Los huevos, ¿no? Lo que recubre los huevos. Incluido de ellos huevos, más lo que cuelga... O sea, la piel y lo que es el huevo en sí. O sea, en realidad el paquete que se llama así en vulgar. Sin contar con la manguera. La manguera está incluida en el paquete. ¿Está incluida en el escroto? No. No. Ah, me estás moviendo al pello, por favor. Así que tiene los huevos enormes. Mira, explícale, explícale. A ver. Viene en el pack. Viene en el pack. Es la bolsa. Es la bolsa de toda la vida. Que si quieres bolsa, sí, todo para adentro, ¿no? Eso es. Vale, ok, perfecto. O sea, tienes que diferenciar. No, no, ahora ya diferenció. Vale, pues la cuestión es que todo en conjunto, pues pesa, ocupa y molesta. Entonces en el llano, cuando lanzas la bici, pues lo llevas bien. Pero en subida no. ¡Uh! Te castraste. Joder, tú imagínate, subiendo un puerto con todo eso. Pero ya necesitamos verlo. ¿Imaginas? Es broma, Peyo. Bueno, sí, hay que hacerlo. Se hace de tosia por... A todos los, ¿no? A la que la reste, sí. Buah, qué claro. Pero si salimos todos, ¿eh? Venga. Claro, claro, o sea, que ibas con desventaja. Sí, 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 en subida. En llano, no. O sea, contra el ollano tal, iba bien. Y lo comentabas, perdonad, voy en desventaja porque tengo el escroto enorme. Hombre, pues sí. Eso lo sabían, ¿eh? Lo sabían. Pero... Luego en los descensos se sube para arriba y vas ligerito, ¿no? En los descensos, a la velocidad que bajáis. Para la bajada, sí. Y luego era un poco como los veleros, que vas echando el contrapeso por un lado según el barlovento. Lastre, ¿no? Echando lastre ahí. Claro. Si tenías viento de izquierda, el barlovento. No me acuerdo cómo era eso. Madre mía. Y la gente mirándote a ver si llegabas y lo importante era mirarte el paquete. O sea... Lo que se han perdido todos estos años. No, no, bueno, los aplausos yo creo que han sido por eso cuando he entrado, ¿no? Yo pensaba que... Hombre, claro, igual sí. Mira cómo se ríen, ¿eh? Las señoras. ¡Escrato! Porque tendrán un marido que tendrá el mismo problema. Seguro. Y entonces el problema... Mira, mira, mira. Está diciendo que sí. El marido dice que sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y el problema también lo tiene ella, entonces. Ah, bueno. Problema, 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 tampoco es. Problema tampoco es, ¿no? No. Para bici sí, ¿eh? Para subir sí. Vamos al tour de Francia, que es lo que nos acontece dentro de nada. Todo esto ha empezado, ¿eh? Hoy es jueves. Jueves por la noche. Sí. En dos días se empieza el tour de Francia y además se empieza en Bilbao. Sí, sábado, ¿no? ¿Sábado? Dos días, sí. Dos días, sí. A ver qué tiempo... Fíjate, ¿eh? Mira, con lo que está cayendo. Ya. ¿Cómo lo ves? Bien. No sé qué... ¿A ti ya te da igual el ciclismo o qué? Hombre, igual, igual, no. O sea, lo sigo y tal, pero no... O sea, lo sigo en la carretera. Me pongo ahí y les veo pasar, pero nada más. Ah, eres de los que va a pie. Claro. Bueno, en bici también voy. Vas en bici a esperar ahí como para decirles, hijos de puta, yo fui el mejor. Sí, cabrones, si ves, paraos, van gandules, vaos. Me encanta. Qué interesante. Alguno me tira el bidón y lo cojo. ¡Ostras! Pero es la mejor forma de coger bidones, ¿eh? De verdad, si alguien hace colección de bidones, cuando pasa el pelotón, pagos, gandules, tal, y te empiezan a llevar bidones. ¿Sí? No lo habéis hecho nunca vosotros. O sea, es una cabalgata, vamos. Como los reyes, en vez de caramelos te tiran bidones llenos de lo que lleven, no sé, lo que llevan. ¿Qué llevan? Es que yo no sé mucho el ciclismo. Chacolí. Sí. Claro. Sí. Estamos hablando de los ciclistas, ¿no? Sí, sí, sí. Llevan bidones. Antes sí que se llevaba, se llevaba coñac y... Yo también tengo bici, yo también tengo bici, o sea que... Mira. Estoy impactada. ¿Estáis entendiendo algo? Que tiene bici y que él sabe de lo que está hablando. ¿Qué va a tener bici? Mírale al pirata, no se mueve ni para atrás. Yo lo he visto. Te sorprenderías. ¿Sí? Queremos verlo. De todas formas... Y en el bidón, ¿qué llevas en el bidón de la bici? Chacolí. ¿Ves? Es bici estática, que sepas. No, no. Vicio, es vicio. Vicio estático. Es vicio. Entonces, antes sí que se podía, pero ahora con el dopaje ya no se puede. Hombre, coñac no da... Y entonces, ¿el tour de Francia cómo funciona? Son etapas, ¿no? Vale. Bueno, te voy a explicar cómo lo de los cordón. Sí. O sea, el que gana es el que todos los días llega antes que los demás. Se va sumando el tiempo, llegan a París. París. Sí, París-Jetem. Sí, Jetem, sí. Entonces, el que menos tiempo emplean llegar a París es el que le dan el maillot amarillo. O sea, que tú puedes ganar una etapa, pero no ganar el tour. Sí. O puedes perder todas las etapas y ganar el tour. Joder, tía, es que eres lista. Hombre, no, y por eso estoy aquí, ¿qué te piensas? No, no, es que... Al principio te viste así como pálida y tal, y digo, esta chica está más velona. ¿La has visto pálida? Pero he sido a Menorca, estoy negra. Pues estamos al hoyo, he estado en Ibiza. Anda. Sí. A ver si vamos a estar predestinados. Por el amor del escroto. Es broma. Tenemos la promo del tour, MTV, aquí, mirad. Que vean nuestros colores inundando calles, carreteras y corazones. Este año la carrera ciclista más prestigiosa comienza en casa. Súmate tú también al acontecimiento y demostremos por qué somos una afición única. Con nuestro mejor equipo. El Tour de Francia. A partir del 1 de julio, en ETV1. Buena promo, ¿eh? No, se lo han currado. Se han gastado ahí una pasta del copón. Claro, es que también esto se va a petar. Nivelazo, ¿eh? ¿Cómo va a ser? ¿Cuántos días en Bilbao? Tres, no, dos, uno. O sea, uno Bilbao, Bilbao, luego... ¿Uno? Victoria, San Sebastián, Amorevieta... Bueno, tres días aquí y luego Bayona. Tres días por aquí. Sí, sí. ¿Tú sabes que yo he trabajado en el Tour de Francia? ¿Qué dices? Sí, sí, sí. ¿Pero cómo que has trabajado? Joder... ¿Tú has formado parte del Tour de Francia? No, no, a mí me contrataron en el Tour de Francia. O sea, yo era... Iba con corbata, traje y todo eso. Bueno, eso hasta ahora te pega, porque vienes... Que no, que no. Yo voy con Nikis. ¿Tú le llamas Nikis o le llamas Polo? Llamo Niki. Niki, ¿verdad? Sí. Hay gente que se ríe porque digo Niki. ¿Cómo se llama Niki o Polo? Sí, sí, yo le llamo Niki. Niki, ¿verdad? De toda la vida. Es de aquí, Niki. Hombre, es que voy por ahí y te dicen... Joja, se empiezan a reír y digo, ¿verdad que es Niki? No, Niki para ellos ahora es reggaetón. No, no tienen ni idea. Pues eso. Y entonces, si vas con Niki... Ah, bueno, perdona, vas con corbata. No, no, iba con corbata y tal. Y claro, te daba miedo el Tour porque está todo cerrado. Cuando lo veas en vivo, si lo vas a ver o te sacan las imágenes, está el Vilas de Parque, que es la zona donde se junta toda la gente allí. Sí. Los corredores, ahora ya no van tanto, porque llegan en autobús a la salida y no van a saludar a la gente. Se quedan en autobús con los cristales tintados y a última hora van a firmar. Entonces no salve tanto. Antes sí que íbamos más al Vilas porque había café, te daban bollos, te daban productos de la tierra. O sea, que es impresionante. Según iba pasando el Tour por un sitio y otro en cada Vilas de Parque. ¿Y tú qué tenías que hacer? Yo era asistente a la directora administrativa, que era como que iba con ella, la llevaba a todos sitios y estaba con ella en las reuniones y algunas etapas se hacía de conductor de coches para invitados. Pues iba al general de la región de no sé dónde. ¿Por qué te metiste en eso? Joder, me llamaron y me dijeron... Pero tú vas a trabajar... Ah, ¿tú es para francés? Ah, sí, bien sûr. Bien sûr. Putain de merde là. Sí, sí, es la catástrofe. Ah, ¿qué? Pues te fai tranquila, putain. Y dijiste que sí. Y dije que sí, sí. Hombre, pero esto después de haber ganado y todo. Eso ya, bueno, claro, después, después de correr, sí. Y entonces era una gozada, porque ibas por ahí y te veías los mastodontes que están en las puertas de todos sitios no dejan pasar a nadie. Y yo llegaba ahí acojonadillo y tal y de repente, esa gurata, y hacía así, y me abría la puerta. Y yo, joder... ¿Tan heavy es lo del Tour de Francia? No dejan meterse a nadie. ¡Qué barbaridad! No, hombre, joder, es la carga más importante del mundo. Bueno, ¿del mundo del deporte, del ciclismo? ¿O del mundo? Te iba a decir, hay gente que la compara como después de las Olimpiadas y de eso que es que juegan con un balón y dan patadas. Sí, se llama fútbol. Eso, fútbol. Soccer. Sí, eso, no me acordaba el nombre. Pues después de eso venía el Tour. ¿Qué me dices? Sí, entonces el Tour es la leche, es el copón, es lo más, es televisiones, es gente. ¿Y también funciona por equipos? El equipo, el equipo... Oye, estoy preguntando para vosotros también, ¿sabíais? Ah, sabéis todo, ¿no? Soy la única que no tiene ni idea. Yo intentando llevarte más agradable, suave, algo que... No sé, o sea, no funciona por equipos. O sea, pasas en bicicleta, no te puedes bajar, o sea, sí te puedes bajar, sí, sí, es por equipos. ¿Es por equipos? Si te ayudas unos a otros, o sea, somos coleguillas. No, te quiero decir, solo es un ciclista que va como compitiendo contra todos los ciclistas o van en equipo. Tú me entiendes lo que digo, ¿no? Sí, sí, me estoy poniendo nervioso. ¿Por qué? Porque no tengo ni idea. No, 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 yo tampoco tengo mucha idea de ciclismo. Ah, coño, a ver... Por eso es lo que me estoy poniendo nervioso, no sé cómo explicarte, pero no sé mucho. Sé que van juntos. Vamos a pasar del Tour de Francia, que nos da igual. No nos da igual, nos importa mogollón. Sí, pero solo te explico eso. Equipos se ayudan, suele haber un líder, entonces todos los demás le ayudan. ¿Por qué le ayudan? Dicen, pues se van pedaleando, porque se ponen delante. Entonces le llevan, le van al coche a buscar la comida, o sea, el gregario... Sí, pero que no hay más ciclistas con él. Claro. ¿Tú sabes lo que es hacer el Tour de Francia solo? O sea, ¿tú eres un coñazo eso? Tú eres el Tour de Francia, tú sales en Bilbao, y vas solo, sin equipo. Pero es que te lo juro, Peyo, que no me estoy entrenando bien. ¿Hay equipo o no hay equipo? Sí. Y en la Vuelta Ciclista, también. ¿Perdona? En la Vuelta Ciclista, también. ¿En la de España? ¿O en la de Julia? Sí, en todas. En general, en todas, ¿no? Sí, sí. O sea, yo, por ejemplo, si voy en bici, o sea, voy solo, voy solo. Pero, Peyo, yo sé una tuya... Pero si voy a correr una carrera, voy con amigos, o sea, voy con mi equipo. Y cuando fuiste en una carrera, tuviste que... ibas a ganar y tuviste que parar. Eso lo sé yo. Sí, lloré. ¿Lloraste? Claro. ¿Por qué no podías ganar tú? Hombre, porque, vamos a ver, tú cuando estás ahí estás pensando en que vas a ganar. Claro. Es como tú cuando estás haciendo un, yo qué sé, unas alcachofas, pues, yo, me vas a ganar alcachofas de puta madre y te estás poniendo ya... Estás ya gozando de lo que te vas a comer. Entonces tú vas a correr el tour, o sea, una etapa, entonces estás atacando, estás sufriendo y te voy a ganar esa etapa. Y de repente viene el director y te dice, párate, que viene un compañero tuyo detrás. Y yo, ¿y ese cabrón por qué ha atacado? Claro. El compañero tuyo ya no es compañero. ¿No? Ese enemigo. ¿Entiendes tú eso? Hombre, por supuesto. Es como si te viene... Esta, ¿cómo se llama la que va a ser? No me compares con nadie. No voy a hacer nada. No, no, no. Tienes razón. Sería de mal gusto, sí. No voy a salir con lo mío. Y sí, entonces, pues me hicieron parar y tuve que esperar a ese compañero, tirar de él y ganó la etapa. Y ya tranquilo el compañero y tú fatal. No, no, no. ¿Dieron algún argumento? Es curioso, es curioso porque el ciclista por lo general es masoquista. O sea, ya intrínsecamente, ¿no? Es una cosa que nos gusta llevar el escroto a rastras y todo eso. Sí. Y somos masoquistas. Y entonces, claro, te hacen parar, lloras un ratito, pero luego dices, bueno, es mi trabajo, es lo que tengo que hacer. Guau, te pones ahí a saco y te alegras de que haya ganado esa, a pesar de que se tiene que haber quedado quitecito ahí atrás. Uf, qué trabajo de humildad, ¿no? Sí, sí. Tu ego explotando. Bueno, el ego a veces lo tienes por los suelos. Y entonces, es cuestión de trabajar por levantarlo. Total, total. Bueno, Pello, tú eres una persona fantástica, me estás cayendo fenomenal y además, escribes libros. Lo tienes todo. A eso he venido. Landismo. Ah, creía que habías venido porque te divierto en el programa. a ver, a ti, tenía un compañero que hablaba mucho de ti. ¿Ah, sí? Sí, estaba todo el día, me cago en Ross, me cago en Ross. Bueno, chistaco, ¿eh? Se lo ha preparado este, bello. No, se me ha corrido el landismo. ¿Qué podemos, qué podemos encontrar en el landismo? Pues, mira, esto es... Alándanos. Este sí que ha sido chistaco. si haces un chiste malo tú. Este ha sido chistaco, pero vamos, alándanos. Alándanos. Pachalán. Oye, bonita portada, me gustaste Rosa. Sí, es curioso porque es un libro que habla en realidad sobre el anda. Miquel Landa es un corredor ciclista. ¿Y es ciclista profesional? Sí, ¿sabes lo que le pasa? Que no gana nunca. Bueno, se gana, se gana, la Vuelta a Burgos, treno adriático, así, cosillas, pero no. Entonces, ¿qué le pasa? Que siempre está a punto de ganar, casi gana. Ah, tiene esperanza. La esperanza la tenemos los demás, él no sé si tiene esperanza. Bueno, pero sigue luchando, que es súper importante. No solamente sigue luchando, sino que lo va alardeando, que dice, pues esta vez sí voy a ganar. Es chuleta, además. Nos ponemos cachondos todos, dice, joder, ha dicho que esta vez va a ganar, y nada, se cae. ¿Y cómo caeis otra vez vosotros? Se queda un segundo. Claro, ¿cómo caeis en que, después de tantas veces, en que va a ganar? Ahí lo explica. Ahí lo explica. Landismo. Eso es, eso es, perdona, perdona. No, tú, 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 lo vendes más tú que yo. Vale, Landismo. Aquí, Landa, nos explica. Bien explicado ahí. Cómo creemos que va a ganar, y no perdemos la esperanza. Otra cosa, somos 12 autores. Ah, que sois 12 autores. 11 escritores buenos y yo. ¿Se las pago, Peugeot? O sea, ¿no escribes ni un libro? Escribí uno ya, eh. Ah, vale. Lo que pasa es que se agotó. Y lo reeditamos y dije, no, déjalo. Sois 12 autores. Tiene muy buena pinta. Ahora se vende, mi libro ese que se agotó, se vende en Amazon, o en estas cosas. En Wallapop. Sí, esas cosas. Porque me enseñó, mire, mire, qué precios está vendiendo. Mogollón. Tenía que haberme guardado un montón. Qué envidia, Peugeot. Yo no he vendido ni mil, en el mío. Ah, no, pues yo sí, yo sí. No, tienes mucho éxito. Ya me puedo ir. No, antes no, te vas a ir con esta foto tuya, Peugeot, que quiero que todo el mundo la disfrute. Coño. Madre mía. Uy. Ay, que te dolía. Buah. No, no, es que no la puedo ver esa foto. Esa es la etapa que gané en el Tour. Sí. Pero ahí sufrí. Es que no hay descripción para eso. Porque me veo la cara y es de, o sea, yo realmente iba escapado, venía de detrás del pelotón a saco por mí. Y eso que ya había hecho mucha pista y sabía más o menos controlar las distancias y el esfuerzo. Sí. Pero llegó un momento que como unos 100, 190 metros, ya me senté, no podía más. O sea, eso que lo has dado todo. Sí, sí. Que crees que te vas a morir. No, no, que ya lo has dado todo. Tu cuerpo ya, lo has primido de toda la fuerza de todo. Entonces, me senté, miré para atrás y venían todos como animales. Qué agobio. Como animales allá por mí. Como el rey león, ¿no? Cuando está Mufasa. Claro, miré así, me van a comer. O sea, era un tema de supervivencia. Miré la meta y digo, esa es mi salvación. Vivo si llego allí. Muero si me pillan estos. Claro. Entonces, me volví a levantar de la bici y hice, bum, 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 bum. Y crucé la meta. Nada más cruzaba la meta, pasaron todos. Bum, 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 bum. Claro, no pude ni levantar los brazos. Fíjate, nada. Y la cara es de, ese no soy yo, eh. Te voy a decir una cosa, pero no soy yo. La anécdota es increíble, pero yo creo que aquí todos te vamos a recordar, en esa foto, como que tenías un buen dolor de escroto. Un aplauso para Pello. Un aplauso para Pello. Un aplauso para Pello. ¡Gracias!